El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, InfoT, está medularmente comprometido con la meta de alcanzar un capital humano capaz de responder con éxito los requerimientos de un mundo cada vez más global, más internacionalizado, una de cuyas principales características es crear calidad en el menor tiempo posible. Gracias por ver el video.